¡Cuálito Nali! Bueno, entonces ahora vamos a revisar nuestra primera parte de las tareas que habíamos dicho que era el resumen y el abstracto. Entonces vamos a revisarlos juntos. Entonces aquí tengo a el trabajo de Arely Santiago. Se está cargando un poquito y este estudio era de la utilidad de un índice de oxigenación y FIO2 como marcador pronóstico de la mortalidad en pacientes con SARS-CoV-2 en el primer nivel de atención. Y entonces la primera parte que nosotros teníamos con el consort, habíamos dicho que cuando estamos hablando de equator, de consortes, es definir qué tipo de estudio es. ¿Qué tipo de estudio te parece que sea, estimada Andrea López, hematóloga? ¿Qué tipo de estudio te parece que es esto? Andrea, Andrea López, hematóloga. ¿No vino hoy? ¿No? Este, Laura Mejía. Por el título pareciera que es una utilidad de una, pues, una prueba, ¿no? Porque es el índice de saturación. Ok, pero ¿qué tipo de estudio crees que sea? Ah, es que no vi bien el título. No, viste, no te preocupes. A ver, vamos a preguntarle a otro que se haya visto. Este, ¿qué les parece si es, este, aquí está Arely Luñez Santiago. ¿Qué les parece si le pedimos a Armando Alonso? Armando, Alonso, ¿qué tipo de estudio crees que sea este de Arely? ¿Qué tipo de estudio crees que sea? ¿Era el índice de utilidad, no sé qué? Armando de Pablos, de Torreón. Parece un estudio, o sea, una corte. Pareciera una corte, ¿no? Donde fueron siguiendo a los pacientes a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué otro estudio podría hacer Mario Torres? Sí, aquí tengo una mano levantada. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Sí, adelantame. ¿Un estudio de proceso? ¿Una prueba de diagnóstica? ¿Podría ser una prueba de diagnóstica, Cindy? Sí, también creo que es un estudio de proceso. ¿Sí? Armando de Pablos, ahora sí ya quieres platicarnos. ¿Qué estudio puede hacer? Otro que puede llegar a ser es este, un error medio, pero casos y controles. O sea, se ve más como una corte, pero también casos y controles a veces. Claro, claro. Podría ser un caso sin controles, incluso podría ser un estudio transversal, ¿no? Podría ser todos los anteriores. Esa es una de las razones por las cuales lo que se les solicita a los autores es que pongan en el título qué estudio es, ¿no? O sea, si alguien quiere que interprete su pensamiento, cásense, ¿no? Entonces, se van a casar y te van a decir, ay, pues es que yo creí que no querías ir a la fiesta, ¿no? Bueno, entonces, ahí sí, cuando te casas se trata de interprétale, lee la mente de tu pareja, ¿no? Pero cuando se trata de un artículo científico, no tenemos que poner aquí dos puntos. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Una corte, un ensayo clínico? Eso es lo que dice Consort, ¿no? Entonces, quién sabe qué sea, vamos a ver si le completamos la plana. Entonces, vamos a pedirle a Angélica Maravillas. O sea, para empezar, ¿será que tiene 250? ¿Tiene todo esto? Híjole, no me parece. Me parece que tiene 444 palabras, ¿no? Entonces, híjole, me parece medio raro. Pero bueno, pensemos que la parte más importante, una parte importante que deben tener los resúmenes, es la parte de los antecedentes, o background, ¿no? O lo que lo fundamenta. Entonces, vamos a leer un poquito los antecedentes y veamos qué podría ser de este estudio lo que podríamos rescatar. Entonces, vamos a pedirle a Angélica Maravillas, del Hospital General Número 8, si nos puede regalar un poco de la lectura guiada para ver qué le podemos sacar a esto. Para empezar, el santo Dios es un texto muy grande de antecedentes. Venga, venga, Angélica. El índice de saturación de oxígeno por pulsimetría, fracción inspirada de oxígeno, o también llamado índice CO2, es un marcador no invasivo útil para sustituir el uso de gases arteriales necesarios para medir la oxigenación de la sangre. Es una herramienta válida para sustituir el índice CO2 oxígeno utilizado en algunas escalas como SOPA para evaluar la discusión orgánica en pacientes críticos y CIRAN para clasificar la severidad del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes con COVID-19 tienen una caída progresiva de la lesión de oxígeno. También se ha estudiado que la hipoxia celular a partir de una saturación de 92% induce la regulación positiva del receptor objetivo para la entrada viral del ACE-E2 y podría contribuir a un aumento en la gravedad de las manifestaciones clínicas del SARS-CoV-2. Además, la vasoconstricción pulmonar hipóxica incrementa el grado de infiltrados, la endotelitis pulmonar y los microtrombos. La detección oportuna de pacientes con hipoxia mediante un marcador no invasivo y de bajo costo en las unidades de medicina familiar que no cuenten con gases arteriales podría impactar en la supervivencia de los pacientes con COVID-19. Ok. Y entonces, ¿qué les pareció esta introducción? Me parece muy bien una introducción, pero esta introducción podría ser incluso ya para la del artículo completo. O sea, es una introducción muy larga y cansada, ¿no? No va al tema, ¿no? Tiene faltas de ortografía, por ejemplo, no nos dice qué significa SOFA, CIRA, cada una de las partes ahí empieza a cambiar. Pero, ¿qué opinas tú, estimadisísima Cindy? ¿Cómo la dirías Macirris? Yo creo que aquí tendríamos que utilizar el atrónimo ZARA para tratar de hacerlo mucho más conciso, más corto. Y yo veo aquí, por ejemplo, que en cuanto a la ausencia de respuesta en la literatura, pues no habla nada en esta parte. Este, y como menciono también, hay algunas, pues, este, ahí como el SOFA y este índice que está reducido, que no nos dice qué es. Entonces, para el que no, o el lector que no sabe, pues le quedaría, se supone que los antecedentes deben de darnos un panorama general de qué es lo que se va a tratar, o cuál es el tema del artículo. Para quien no lo sabe, pues, ese índice no nos dice qué significa. Entonces, creo yo que sería uno de los aspectos. Sí, sí, Cindy, pero aquí lo que decimos es que para el resumen es máximo dos renglones. Entonces, ¿cuáles serían los dos renglones de tu vida, cuáles serían los dos renglones de tu vida para poder decir que esto, o sea, que voy a tener todo el acrónimo ZARA, la relevancia, la aplicabilidad y todo, y todo los, y todo los, todo lo que estamos hablando ahí. Francisco Vargas Hernández de la Universidad, la Unidad de Medicina Familiar número 64. Sí, Francisco. Bueno, pues, considerando que fueran dos líneas, pues sí, puede ser que el uso de saturación de oxígeno, yo me quedaría con esta situación de que es un marcador no invasivo, y bueno, tendría que sustentar que del cual no hay, pues quizá, estudios clínicos previos, y que puede ser aplicable para el desenlace que ella quiere verificar, que es mortalidad. Ha sido poco estudiado y puede ser de utilidad en lugares, en unidades, sin gasometría, sin gasómetro, sin, sin que no cuenten, en unidades que no cuenten con gases intestinales. No, perdón. Gases arteriales. Ah, sí, 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 todos contamos con gases intestinales, afortunadamente. No, si no, no habría, este, gastroenterólogos ni nada, se morirían de hambre. Gases arteriales. Con gases arteriales. Esos serían los dos renglones, ¿eh? Esos son los dos renglones que resumen todo eso. El que quiera saber más, el que quiera conocer más, luego entonces se va a otro lado, que es a los antecedentes como tal, donde ahí ya empiezo a ser como más amplio, a decir que es el sopa y todo esto, ¿no? Pero mis dos renglones para el resumen tienen que ser los dos renglones que diga es un marcador no invasivo, ¿no? Ha sido poco estudiado y puede ser de utilidad en tal lado. Entonces, por eso lo quiero, por eso lo quisiera estudiar. Y entonces, este, ahora vamos a leer un poquitito, un poquitito, Brenda Aguilar, ¿no? Brenda, un poquito del objetivo. Cuando hablamos del objetivo, tendremos que decir que tenemos que empezar con un verbo en infinitivo. ¿Qué te parece este verbo en infinitivo de proponer? Pues me suena un poco ambiguo, no sé. Yo puedo proponer muchas cosas. Claro, no es científico. Yo propongo, ¿no? Yo ahí lo propongo, ¿no? Y como dijo Juan Gabriel, pues ahí tú, ¿no? Ahí tú sabrás si lo utilizas o no utilizas. Entonces, intenten utilizar verbos que vayan dirigidos a la resolución de estos, ¿no? Entonces, vamos a, Brenda, este, no serías, digo, Oscar Acuña Nieto, queretano de corazón, que nos debe unos vinos, porque ya en Querétaro se hacen unos vinos increíbles y él no nos ha traído ni uno, ni medio. Vaya, ni siquiera nos ha invitado. ¿A ti te invitó? No. La verdad. Cuando quieran. Son los queretanos. Bueno, este, ni modo, vamos a tener que vivir así. ¿Podrías leer el objetivo, estimado Oscar Acuña Nieto? Sí, yo le, bueno, yo le pondría más determinado, este, No, no, no. Léelo primero y después, este, y después proponemos. Sí, proponer un marcador útil, no invasivo y de bajo costo en unidades de primer nivel de atención. Útil como marcador pronóstico de seguridad y ayudante para la toma de decisiones oportunas de pacientes con COVID-19, cursando con un cuadro clínico leve en la primera consulta. ¿Qué pasó? Algo sucedió en este, en este fenómeno del objetivo. Sí. ¿Su objetivo era, era buscar una, o sea, buscó entre varios, o el objetivo era validarlo, o el objetivo es conocer esto como valor pronóstico? ¿Cuál podría ser el objetivo, Oscar? Eh, yo le pondría más determinado, este, la, bueno, el índice SAFI como un marcador útil, no invasivo, para determinar la severidad de los pacientes con COVID-19. Del índice fulano, como marcador pronóstico. Este, Armando de Pablos seguramente nos va a invitar, este, a Torreón algún día de estos, ¿no? Este, porque ya se sintió aludido que él tampoco nos ha invitado, o ya te invitó a ti, estimada fam, ya te hizo alguna invitación, no, tampoco te he invitado a nada. No. Ni una cerveza. No, no quieren hacer comida. Carneta. Acá es carneta. Ni virtual, pues. Ni una carneta. Ni una bolita sin virtual, nada. ¿Cómo se llama? Y eso que decían que los de allá eran. Animados, ¿eh? No, eso es muy enterré. Ay, pues tampoco nos has invitado nunca. Bueno, Armando, venga, determinar el valor del índice fulano. ¿Cómo? O sea, es que iba a decir, de hecho, como valor pronóstico. Este, o bueno, ¿cómo? Como faltó pronóstico. Como factor pronóstico. ¿Para qué? Como factor pronóstico. ¿De medida? Para algo que yo lo pueda medir, ¿no? Intubación fuerte. De intubación temprana. Algo que yo pueda, que sea lo que yo estoy buscando. Bueno, temprana, mortalidad, este, lo que ustedes quieran. Hospitalización, etcétera. Cindy Ledesma. Yo aquí tengo una duda. Por ejemplo, aquí sería válido utilizar, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, estos, este, verbos, y de acuerdo, pues, al grado de conocimiento que se tenga en ese momento de realizar este estudio. Los niveles taxonómicos de Bloom, claro, se podrían utilizar, casi siempre esos niveles taxonómicos se utilizan para, este, para los objetivos educativos. Pero sí, sí, claro, se podrían utilizar los niveles taxonómicos de Bloom, pero tienen que ir de la mano con lo que dice arriba, con los antecedentes. Arriba dice que pueden ser de utilidad, pero se desconocen, han sido poco estudiados. Luego, entonces, tengo que determinar el valor del insuos monóstico, como una hospitalización. En, ¿en quién? En pacientes con COVID-19. Y aquí tengo que decir, ¿qué tipo de pacientes con COVID-19? Los muy graves, los leves, ¿a quién estoy proponiendo, no? Entonces, vean ustedes cómo no se trata, el objetivo no se trata de una muy buena intención, que es lo que aquí nos presentan, sino se trata de ir al grano, ¿no? O sea, determinar, evaluar, asociar, buscar ahí esas circunstancias, ¿sale? ¿Sí, sí? Buenísimo. Bueno, entonces, ahí nos quedamos con eso. Vamos a buscar otra más, ¿no? Les dije, yo les dije que leer, era, leer es el cielo. Por ejemplo, escribir, y que además vean tu tarea, es el infierno. Así es que, viene la tarea de Pam Soto, y entonces Pam empieza a sentir que la Virgen le habla. Hola, Dios, soy yo de nuevo. ¿No? Y entonces, nos quedamos con alguien que tampoco nos ha invitado, que es Óscar Acuña. Ah, no, Óscar Acuña, ya dijimos que es díscolo, y no nos ha invitado a su tierra. Ahora, pero seguramente Arely Santiago, que es urgencióloga de las seis, nos va a invitar si quiere unos tacos ahí afuera de su hospital, ¿no? O sea, están buenos. O a la Cineteca. O a la Cineteca, o algo así, ¿no? ¿No? ¿A este, Arely? Sí, doctor, claro que sí, en la Mercedes se encuentra de todo. Hasta amor pueden encontrar ahí. El amor comprado es el más barato que hay, señoras y señores, se los digo yo. O sea, porque cuando no pagas directamente por el amor, te no ibas pagando colegiatura. Terminas pagando, ¿no? Las vacaciones, ¿no? En cambio, el comprado ahí ya está. Me quieres y toma, cien pesos, pesitos, y te vas y ya estás querido, ¿no? Entonces, vamos a ver este estudio, estimada Arely Santiago, de factores de riesgo. ¿Puedes leer el título e intentar decirnos de qué se trata esto? Factores de riesgo relacionados con mortalidad en pacientes con COVID-19 moderado y grave con lesión renal aguda. Ok. Ahora suelta la imaginación, porque no tiene dos puntos corte, dos puntos estudio transversal. ¿Qué puede ser, Arely? ¿Qué tipo de estudio puede ser esto? Parece una corte. Parece una corte, sí, podría ser una corte. Este, este, Armando. Parece casos, bueno, puede ser casos y controles, porque se puede ir directamente al desenlace. Claro, puede ser una caca, ¿no? Casos y controles, ¿no? Caca, ¿no? Este, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser, Andréa López? Sí, este, sí, Fernando. También un, este, un transversal también. Puede ser un transversal, ¿no? Oscar, ¿qué otra cosa puede ser? Claro. Entonces, sí, Oscar. Ah, perdón, que ahí aplicaría casi a todos los estudios transversales y controles. Todos los estudios de causalidad, pero aquí tengo a la autora, ¿no? Pame, ¿qué tipo de estudio es? Es una corte. Es una corte. Entonces, no sean mala onda. Acuérdense que si se trata de imaginar sentimientos, imaginar cosas, para eso se casa uno, ¿no? Pero en los artículos científicos, no, aquí hay que ponerle, es corte, y aquí podríamos decir corte prolectiva o corte retrolectiva. Entonces, aquí le podemos poner corte, corte histórica, y le podríamos poner una corte histórica, este, corte histórica, le vamos a poner Ejecatl, 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 Ome Ejecatl. ¿No? Ahí tú le das el nombre que le vas, que le quieres ver. Está muy de moda ponerle nombres a los, a los estudios, ¿no? Entonces, ahí, ahí le ponen de su cosecha. Sí, Luis Fajardo. ¿El conteo del título de las palabras incluye también lo del tipo de estudio o no? Yes, yes, sí, sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, la revista médica del IMSS te pide 150 palabras, y esta tiene 443. Aquí le tendrías que bajar un poquito, ¿no? ¿Qué le bajarías, estimado Luis? Bueno, yo, por ejemplo, puse lo del estudio en métodos. Entonces, a lo mejor lo borraría ahí y lo pasará allá. Pero la pregunta es que el conteo se hace del antecedente hacia abajo, ¿no? No con el título. No, aquí 150, 150 caracteres. Si quieren, ahorita vamos a buscar cuántos nos pide la revista del IMSS. Ah, ¿no se ve su pantalla de donde está haciendo las colecciones? No me digas eso. ¿Por qué no me están? ¿Por qué no? Pero avísenme. Sí, dile desma. Sí, yo revisé las esportas para la revista del IMSS, y hay dos partes, pone como carátula, que se ponga un título corto con seis palabras, y luego ya después, en el resumen, el título largo con 12 palabras, si mal me recuerdo. Ahorita vemos cuánto, el título corto, necesitamos un título largo aquí, y el título corto. Entonces, para todos, para la siguiente carta, necesito que todo siga esta carátula y estos anexos para poder escribir en la revista del IMSS, ¿sí? Este sería el título largo, y este sería el título corto. Entonces, imagínense que necesitamos acortar este título largo. ¿Cómo lo acortarías, estimado Luis? Factores de riesgo relacionados con mortalidad. Bueno, entonces, factores de riesgo asociados a mortalidad en COVID-19. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Queremos más, mira. Factores asociados a mortalidad en COVID-19 moderado. Y le quito pacientes, ¿no? Con lesión renal aguda, corta histórica. ¿Qué tal? Ya ahí mejoró muchísimo, ¿no? Armando de Pablos. No, o sea, realmente iba a decir algo de factores para mortalidad, no sé, pero no. Sí tiene que ver con algo como asociado. Ajá, ok. Muy bien. Brenda, Brenda. Doctor, yo tengo una duda. Yo tengo millones. Sí, cuando quiero transformar mi tesis a un artículo, no debo respetar el título que yo le puse a mi proyecto, ¿no? O sea, yo le puedo cambiar, por ejemplo, yo en la tarea que yo mandé es una tesis que hice con una residente. Yo le cambié así, por ejemplo, el hallazgo más importante que había encontrado, que era tracheobronquitis, como causa, bueno, como hallazgo en falla de la extubación. Está bien, porque el título, pues, no era ese. Y me puse a ver que no correlacionaba con mi objetivo, pues, no correlacionaba porque no era el objetivo, ¿ves? Fue como un cambio que le hice para que sonara más interesante, según yo. Pero, ¿es correcto? Sí, se puede cambiar, pero todo, acuérdate que te tiene que combinar la bolsa con los zapatos. O sea, te tiene que combinar la bolsa, los zapatos, las uñas, ¿no? Cuando vas a una boda, ¿cierto? Sí. Te pintas los uñas. Entonces, sí, cuando yo termino de escribir el artículo, todo tiene que cuadrar igual, todo tiene que estar en un mismo escenario. O sea, no puedo hacer un pegoteo ahí, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos cuántas palabras se requieren en el título. Bueno, no sabemos. Ahora, Bren, échame un título corto para este estudio. Títulos largos, máximo 12 palabras y corto, máximo 6 palabras. Entonces, título largo, 12 palabras. Vamos a contar estas palabras que están aquí. Y entonces dice aquí que son 15. Ay, y son 12 palabras. Entonces, vamos a quitarle dos palabras. En COVID-19, ¿no? Claro, claro. En COVID-19 con lesión renal aguda. Y ya me quedan mis 12 palabras. Entonces, aquí voy recortando. Bren, échame el título corto. Factores en mortalidad. Factores. ¿Cuántas palabras son en título corto? Seis. Seis. Sería mortalidad, ¿no? Mortalidad en COVID-19. Claro. Mortalidad en COVID-19. No me parece, ¿eh? Me parece que aquí la palabra clave sería lesión renal aguda. Y lesión renal aguda, ¿no? Ya se pasa, ¿no? Lesión renal aguda. Totalmente de acuerdo. Mortalidad. Sí, Armando. Iba a decir eso. Lesión renal aguda y mortalidad. En COVID-19. Yo le pondría, como yo pegué de profesor, entonces yo opino primero. Lesión renal aguda en COVID-19. ¿Qué tal? ¿Ahí cuántas son? Cinco. Tres. Tres. Seis. Ahí están seis. Ahí están, ¿no? Y aquí yo también estaría pensando en las palabras clave. Entonces, la siguiente parte tendría que tener palabras clave. Están abajo. Están abajo, dice, dice, ok. Están abajo. Vamos a buscarlas. No, no vamos a buscarlas. Porque, ¿verdad? Sí, palabras clave. ¿Palabras clave? Estas palabras clave deben de ser o mesh. O DEC. O DEC words. ¿Estás segura que son DEC o DEC words? Son DEC. O DEC. ¿Sí? ¿Estás segura? Mortality, si es, lesión renal aguda y COVID-19. Entonces, hay que buscarlas y lo buscan en los DEC words. ¿No? O los buscan en mesh para que sean exactamente igualitos. Muy bien. Y entonces, ahora ya no vamos a la introducción porque aquí tiene dos. Y ya puso el verbo en infinitivo que es identificar. Eso estuvo bien. ¿No? Lo veo muy bien, identificar los factores de riesgo relacionados o asociados con mortalidad en pacientes con COVID-19 moderado y grave, con lesión renal aguda. Y vayamos a lo que te truje, Chencha. Vámonos a material y métodos. Este, vamos a pedirle otra vez a Fernando Lozano, si es tan amable de que nos lea material y métodos y nos diga qué onda con este material y métodos. Venga. Material y métodos. Se trata de un estudio retrospectivo, comparativo, longitudinal, que incluyó a 253 pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 moderado y grave con lesión renal aguda. Realizamos estadística descriptiva, comparamos lesión renal aguda con COVID-19 moderado y grave. Acorde a los estadios de la lesión renal aguda, cádigo 2 y 3, utilizando regresión de Cox para la identificación de factores de riesgo entre aquellos que presentan el desenlace mortalidad a los 30 días. Buenísimo. Andrea, Andrea López, Emma Célula, famotísima. Sí, ahí yo creo que se pueden, perdón por el ruido, que se puede disminuir el tamaño del texto, por ejemplo, se puede, o me quieres aparte de, se trata de un, luego aparte, cuando nos ponen que incluyó a 253 pacientes, eso ya es una parte de los resultados, lo que ve en método es el tamaño de muestra que ella calculó. Puede ser que le ponga tamaño de muestra o puede ser que no le ponga, porque son, siento, ¿cuántas palabras son para el resumen? Pero lo que sí es claro es que esto que está en rojo son resultados, ¿no? Entonces, muchas veces uno combina los resultados con el material y métodos, ¿no? Y entonces, este, pudo haber puesto ella, es una corte, se armó o se realizó una corte histórica, ¿no? Y ahí ya se hace una corte histórica, ya digo que es longitudinal, observacional y retrolectivo, ¿no? Entonces, una corte histórica que incluyó a pacientes y poner los criterios de inclusión muy claros. O sea, Cindy Ledesma. Sí, lo que voy a comentar, este, aquí faltaría, bueno, incluir, o sea, ¿cuáles son los criterios de inclusión o cuáles fueron las variables que incluyó en material y métodos? Sí, y menos esto, ¿eh? O sea, por ejemplo, utilizar un poquito más, realizamos estadística descriptiva, eso, eso me parece que, 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 que no debería de estar ahí, ¿no? Este, eso es para material y métodos un poquito más adelante, sino que nos intentará describir un poquito más, un poquito más de lo que había pasado. Entonces, 253, este, se incluyeron pacientes de un hospital de referencia con diagnóstico de COVID-19 y lesión renal aguda por otros motivos o, o alguna, o alguna circunstancia. Sí, Fernando, Fer. Ah, eso es lo que quería preguntar. Ahí va el hospital, ¿no? Donde se obtienen los pacientes o el servicio. Puede ser, puede ser que el nombre del hospital, ¿no? O sea, porque luego ponen, así se los juro, ponen, en, en, Cuauhtémoc, 330, ¿no? Colonia, no sé qué, hospital, tercer piso. No, 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 quizás nada más decir que es un hospital de tercer nivel de atención. Porque no es lo mismo un hospital de segundo nivel de atención con un tipo de pacientes que este de tercer nivel que tiene otros sesgos, que tiene otras, otras características. Sí, Francisco. Fragilco. Francisco. Perdón, este, se me fue la idea ahorita. Perdón, perdón, no, sí, es algo que ya habían, ya habían comentado ahorita. No, no te preocupes, Luis. Eso no lo puede inferir de la afiliación de los autores. Puede ser que también. Por eso, por eso aquí, este, por eso solamente te decía, Luis, que aquí fuera en un hospital de tercer nivel. Y allá en la afiliación buscas dónde está el hospital de tercer nivel, ¿no? O sea, en la afiliación. Pero aquí solamente hay llamas que están en este hospital de tercer nivel, sí. Y otra pregunta, sí, de estilo. Últimamente tratan de redactarlo en presente, como este estudio, este artículo, porque antes se redactaba en pasado. ¿Qué le parece más el estilo a usar? Sí, a mí me gusta mucho el estilo de en presente, ¿no? Se realizó, realizamos, ¿no? Realizamos un estudio, una corte histórica, ¿no? En pacientes hospitalizados, en pacientes hospitalizados de pacientes en un hospital de tercer nivel de atención con diagnóstico de COVID-19 grave o con lesión renal aguda que presentaron COVID-19 moderada o grave definido como news de tanto o definido como... Empezar a hacer la definición muy rápida, se analizaron los factores de riesgo como de los de riesgos proporcionales de COX. Se utilizaron los factores de riesgo como de los de riesgos proporcionales de COX para la mortalidad en 30 días. O sea, tener muy claros cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace en este grupo. Laura. Laura. Aquí en este apartado, ¿sí se puede colocar los objetivos del estudio? No, solo el objetivo, solo el objetivo principal. Los objetivos secundarios, ¿no? O todos los objetivos específicos, esos son para otro lado. O sea, que podrían ser incluso para tu material y métodos como tal. O sea, estos fueron mis objetivos secundarios. Pero en el resumen, solamente pongo mi objetivo principal. Francisco Vargas Hernández. Sí, aquí hablando de esta corte histórica, ¿sería pertinente poner la periodicidad en la que se realizó? Bueno, podría ser que se realizó una corte histórica. O realizamos que incluyó a la hospitalización hasta su egreso o mortalidad a 30 días. Que incluyó a pacientes con no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, sí, bravo, muy bueno, muy bueno. Entonces, ya tenemos cómo también tiene que estar redactado esto y no combinar peras con manzanas. Otra vez, Laura. Laura Mejía López. Laura. Dejé la mano levantada. Dejaste la mano levantada, no te preocupes. Sí, entonces, ahí va ese hombre. Vamos a ver otro si les parece bien. ¿No? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Cuánto le ponemos a ella? 90 para que se le quite el ojo de la carnija. ¿No? Y entonces, ya son las 9.10. Ay, no, porque ya que me estaba divirtiendo tantísimo. No, estaba súper divertido. Bueno, ni hablar del peluquín. Ya son las 9.10, pero nos divertimos mucho, creo yo. ¿No? Y entonces, el punto es que ahora vamos por lo que sigue. La siguiente parte ya tenemos. Este material y métodos. Bueno, ya tenemos esta primera parte de la hoja número 1, que es la front page, que tiene que tener estas características de la revista del IMSS. De la revista del IMSS. Todos lo vamos a hacer con la de la revista del IMSS. Y después nos rajamos, bueno, ya ni modo. ¿No? Pero bajen todas las características de la revista del IMSS. Entonces, tenemos que tener la página principal con los títulos de manera adecuada, con los números de los títulos, el resumen con el número de palabras del resumen, sin choros, y nada más. Y después vamos a poner la tabla 1. La tabla 1, que serían de las características basales. ¿Sí? La tabla... En realidad, cuando escribimos un artículo, escribimos, no escribimos la tabla 1. La tabla 1 es como para la tesis de residente o tesis de maestría. Bien, aquí tendríamos la tabla 1.5, que hemos platicado mucho de la tabla 1.5, que es las características de la comparación que vamos a tener, ¿no? En este caso, de los pacientes con, no sé qué factor de riesgo encontraste con lo del COVID, de lo del... Diabetes. ¿No? Por ejemplo, aquí voy a buscar los pacientes con comorbilidades o con diabetes, por ejemplo. Y los pacientes sin diabetes y otras comorbilidades como factor de riesgo, ¿no? O puede ser con insuficiencia renal crónica. Y entonces, eso va a ser la tabla 1.5. Voy a querer una tabla 2, donde ya estoy teniendo los resultados como tal en el análisis bivariado, en donde en este caso, lo que estoy viendo es la mortalidad. Y entonces, estoy diciendo, bueno, fíjense ustedes que la mortalidad fue mayor en los pacientes que tenían insuficiencia renal crónica o en los pacientes que tenían diabetes. Esa sería la tabla 2. ¿No? Que nosotros decimos que es bivariado. Si ella decide hacer riesgos proporcionales de COX, el bivariado tendría que ser estudios de supervivencia con log-rank test, ¿sí? O hazard radius, híbrido de riesgo, donde solamente mete una variable. Pero es un análisis bivariado. Y mi tabla 3 ya son los modelos multivariados. La tabla 3, ya estoy diciendo, ¿cuáles fueron todo lo multivariado? ¿Cuáles fueron los principales factores? Y entonces, en estos principales factores, voy a poner ya los riesgos proporcionales de COX, donde pongo edad, ajusto por edad, ajusto por comorbilidad, diabetes mellitus, tiempo de insuficiencia renal crónica, y todo eso se va a asociar en el tiempo. en el tiempo se va a asociar aquí con mi variable dependiente Y. Se va a asociar aquí con mi variable dependiente Y. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase vamos a tener el resumen, las tablas, tabla 1, tabla 2 bivariado, y tabla 3 multivariado. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Aunque todavía no tengamos... Esa es la pediatría que no nos ha invitado tampoco, ni a... Ni a un café de onco, ¿eh? Ni a un café... Nada. Venga, vengan a visitarme. Bueno, a callar que hay alguien que utiliza la red y tampoco nos ha invitado nada, ¿eh? Viene aquí a... Tampoco. Tengo galletitas. A veces, ajá. Vean cómo son de disco los dos. Sí, Cindy. Aunque no tengamos ahorita todavía los resultados, podemos, este... Las tablas. Claro. Porque yo todavía no tengo resultados. Apenas estoy captando los pacientes, entonces... Pero ya tengo las tablas, entonces puedo nada más poner las tablas con... Sí. Sí, puedes poner las tablas huecas, solo para que tengamos muy claro. O sea, las tablas huecas yo quiero ver qué variables son las que van a estar ahí puestas, porque esas variables que están ahí puestas van a ser las que van a ser parte del material y métodos. De cuando se quiera el material y métodos, esas son las que van a tener que estar descritas. Entonces, tiene que cuadrar perfecto las uñas con los zapatos. O sea, tiene que combinar perfectamente bien la bolsa con los zapatos. ¿Sí? Sí. Francisco Vargas Hernández. Entonces, respecto al exúmen, nos quedamos con 250, porque... Con las que dice para la revista de NIMS. Van a buscar las características originales son 1500 palabras totales. Ajá. Ah, exacto. Sí, 1683 y 1382 en inglés. No, son caracteres, ¿no? 1500 caracteres. 1600 caracteres. Ajá, no palabras. No palabras, no. Imagínense, palabras sería la Biblia, ¿no? ¿No? Sería el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Busquen bien qué son, si palabras o no sé qué, pero vamos a... Vamos a checar. Va. ¿No? Entonces... Ok. Vayamos gustosos y jubilosos, amigos. Nos vemos en la próxima clase. Y no olviden darle like. No, no sé. Bye. Adiós. Adiós. Mucho gusto. Buen día. Cuálito, Nali. Buen día.